Se que me espera algo mejor Alguien que sepa dar mi amor Sé que endulza la salida Sé que salga el sol Yo que pensé Nunca me diría de ti que es amor Te recuerdo de toda la vida Pero hoy entendí que no hay suficiente para No, 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 no No, no, no No, no, no